Muy buenas noches, le saluda Priscila Trejo. Y con gusto le saluda Abel Álvarez. Hoy salieron a las calles estudiantes de la ciudad de Montebello, exigiendo explicación sobre el uso que hace el distrito escolar de su presupuesto. Hay inclusive acusaciones de corrupción. Viviana Zarrada investigó esta polémica. Adelante Viviana, cuéntanos qué pasó en esa junta. Gracias Priscila. Ahora y el día de hoy, cientos de estudiantes dejaron sus aulas vacías para salir, marchar y protestar frente al distrito escolar de Montebello, ya que harán un recorte de 17 millones de dólares, lo que los dejaría sin maestros. Es una posibilidad que se va a reducir personal. Una reducción en la que 478 empleados del distrito escolar perderían su trabajo, por lo que los alumnos demostraron su indignación con pancartas que decían dónde está nuestro dinero. Tienen que beneficiar a los estudiantes, no a ellos mismos. No pueden meter dinero en su bolsillo. El dinero es de nosotros y a nosotros nos tiene que ir. Incluso por más de 10 horas marcharon alrededor del distrito escolar y con megáfono en mano exigían que no despidan a sus maestros. Todo lo que hacemos en una escuela no podemos funcionar bien si no tenemos a nuestros maestros. No queremos entrar a clases con más de 60 estudiantes. Eso es injusto. Y de acuerdo al distrito escolar, este recorte no sería el último, ya que el próximo año también reducirán otros 17 millones. Regreso contigo. Gracias, Viviane. Bueno, pero de este recorte actual, de los 400 despedidos, ¿cuántos son maestros, se sabe? El 65% son maestros, es decir, 309 maestros se quedarán sin trabajo. Desde Montebello, este es mi reporte. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.